En 1991, se encaró una investigación sobre la imagen de la Virgen de Guadalupe. Me llevó ocho años de espera para poder llegar a este momento del examen en el Camerino de la Virgen. Ocho años y meses para que me autorizara el abad de la Basílica de Guadalupe a realizar el estudio. Pretendían observar la morfología de la tela para explicar su insólita conservación. El único especialista médico del equipo buscaba confirmar el efecto reflexivo en las córneas de la Virgen. Fue su trabajo el que derivó a un terreno imprevisible. Mis hechos y comprobación científica demuestran, en primer lugar, su ojo vivo. Ojos vivos. Desafiando a la razón, los ojos estampados en el delgado hallate presentaban las mismas características que los de cualquier ser humano. Cualquier ser humano con vida. Todos los hallazgos del iris, de las distintas coloraciones del iris, los acúmulos de pigmento, el collarete, los pliegues de contracción, los mamelones que rodean a la pupila del ojo. En fin, es un iris humano el que estaba examinando, como muchos de mis pacientes. El hecho, asombroso e imposible de asimilar, conmocionó al mismo analista. Y la verdad, pues sí, es una emoción muy profunda. Y yo creí que estaba viendo a la Virgen, pero no, la Virgen me estaba viendo a mí, que no es lo mismo. Y las fuerzas para continuar la labor, vinieron de la propia Virgen de Guadalupe. Le pedí de favor que me ayudara a convencer a todos los demás, que me diera la mano para que todo el mundo creyera que no había perdido la razón. Porque no me iban a creer, no me iban a creer. Y de hecho, no me creen. Afortunadamente me estaban grabando. Y entonces ahí está la grabación. Yo le dije, no te pido el milagro para mí, sino te pido el milagro para el mundo entero. El hallazgo de propiedades de ojos vivos en los ojos virginales, fue un misterio sin solución para la comunidad científica. Para sus devotos, en cambio, fue otra señal de divinidad. Otro milagro, igual a los que la Virgen de Guadalupe les entrega cotidianamente.